¿Qué es el desarrollo minero? El principal interés de los senadores, pero hemos hablado de todas las cadenas productivas de la provincia, el enorme potencial de crecimiento que casi todas ellas tienen, nuestro plan estratégico de desarrollo productivo, respondido a las preguntas, así que creo que ha sido muy bueno para todos. Nosotros necesitamos para que la gente a partir del desarrollo minero viva mejor, que se capacite, pues educación tiene muchísimo que ver, colabora y estamos generando una innumerable cantidad de alternativas de preparación de recursos humanos, tanto en las universidades como en distintas tecnicaturas, en la UPATECO, en cursos que interactuamos con las empresas a partir de la demanda laboral que tienen esas empresas, la necesidad de capacitar gente en lo posible y prioritariamente del lugar, del área de influencia de los proyectos, así que tiene muchísimo que ver. Vialidad, Ministerio de Infraestructura es fundamental, es transversal a todas las cadenas productivas, el déficit que tenemos en caminos, en rutas, la voluntad del gobernador de realmente hacer obras que no se hicieron durante años, ahora se está acomodando la ruta 5, la 41, la 52, seguimos peleando para reordenar la frustrada obra en la ruta 51, cuya audiencia va a ser ahora a fines de junio, la 9.34, la ruta 40, ese planta molino que se concluya la pavimentación, son tantas, tantas materias pendientes en infraestructura vial, que bueno, va a costar ponernos al día, pero es una preocupación de todos los sectores productivos y de la gente en general, así que también Vialidad participó, muy muy fructífero el encuentro. Hay muchas normas que nosotros necesitamos que esta casa, que esta honorable legislatura mejore en función del dinamismo, de las nuevas tecnologías, de los nuevos desafíos que tiene la matriz productiva en nuestra provincia, así que la interacción con los senadores, así también con los diputados es fundamental, vamos a enviar el ordenamiento territorial revisado dentro de muy poco, a discutirse en esta Cámara, estamos mejorando las leyes de promoción de las inversiones, tenemos que seguir generando normas que simplifiquen el trabajo de nuestras empresas, de nuestro sector privado, porque allí está en esas inversiones la mejora en la vida de los salteños, con más empleo, con más desarrollo, con más consumo, con más turismo, todo se genera a partir de que la provincia tenga previsibilidad, seguridad jurídica y vengan muchas y buenas inversiones.